El comentario de nuestro compañero, el veterano como le decimos por acá, Ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, muy buenas tardes, colegas de la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Yo quiero referirme nuevamente al tema de Venezuela, señores. Venezuela que está ahí mismo, en el Caribe, cerca de nosotros. Venezuela está sufriendo, todo el mundo sabe, un viacrucis con el gobierno que tiene actualmente, que es una cuasi dictadura. Pero poca gente aquí en la República Dominicana habla de eso. Y quizás está motivado en que el gobierno de la República Dominicana, tradicionalmente, de manera histórica, ha tenido buenas relaciones con el gobierno de Venezuela. Es más, ha habido de Venezuela una actitud, en ocasiones, hasta paternalista con relación a la República Dominicana. Y basta con citar el caso de Petrocaribe, cuando México y Venezuela se unieron para darle petróleo, o para financiar el 50% de la tarifa petrolera a los países caribeños. Y entre ellos estaba la República Dominicana. Y entonces hay un agradecimiento mutuo. También Venezuela agradece mucho a la República Dominicana. Y más ahora, que muchos venezolanos han tenido que venir a vivir aquí, azotados por un régimen que no ofrece garantía de las libertades individuales. Y ese país que ha tenido en los últimos años un éxodo de más de 7 millones de habitantes hacia toda parte del mundo, Centroamérica, Suramérica, Europa, los Estados Unidos, la República Dominicana, hacia todos lados se han tenido que ir los venezolanos. Y ellos estoicamente han resistido. Los partidos políticos han sufrido las consecuencias. Muchos líderes han sido deportados, apresados. Hay muchos presos políticos en Venezuela, que por más que se le ha exigido la libertad, el gobierno de Nicolás Maduro no accede a ello. Y mantiene eso ahí un gobierno, ¿verdad?, que cuasi dictatorial, vamos a decir, que piensa quedarse toda la vida gobernando Venezuela. Y si esa cuasi dictadura ofreciera, por lo menos, garantías de desarrollo económico a Venezuela, pues, uno se lamentara menos. Pero Venezuela ha pasado de ser una potencia en América Latina, ¿verdad?, petrolera. Una potencia en cuanto al bienestar de sus habitantes, en cuanto a tener un clima apropiado para hacer turismo. Yo recuerdo en una ocasión, fui a Venezuela en la década del 70 y pico, final de la década del 70, y Venezuela era una maravilla, una maravilla. Estar en Caracas era una maravilla, restaurantes esplendorosos, sitios de diversión maravilloso, y la gente, el venezolano, las mujeres venezolanas lindísimas, la que más Miss Universo han ganado en el mundo. Un país maravilloso, que ahora, ahora está, está castrado. Venezuela está ahí en rinconcito, pero nadie habla de eso. La oposición venezolana está luchando como diápora en el mundo, tratando de restablecer la democracia en Venezuela, y no ha podido. Últimamente se vio una lucecita en el camino, y fue ahora, en octubre, el 18 de octubre de este año, el gobierno venezolano accedió a sentarse con la oposición, a sentarse con la oposición en una mesa de diálogo para hacer un pacto, y se firmó el pacto. Se firmó el pacto entre la oposición y el gobierno venezolano, mediante el cual se le daba garantía a la oposición de la realización de unas elecciones libres y democráticas en Venezuela, a final, al segundo, en el segundo semestre del año 2024. Y en el acuerdo que se firmó, el gobierno venezolano se compromete a dejar que la oposición libremente escoja a sus candidatos por el método que ellos consideren necesario. Y la oposición le tomó la palabra. Ese acuerdo estuvo, fueron, estuvo atestiguado por una gran cantidad de naciones, Estados Unidos, Colombia, varios países europeos, y el gobierno se comprometió a establecer en Venezuela un clima adecuado para la celebración de esas elecciones. Y entonces la oposición organizó el pasado 22 de este mes, cuatro días después que se firmó el pacto entre el gobierno venezolano y la oposición, a hacer unas primarias en Venezuela. Y la hicieron. Y la señora María Corina Machado salió triunfadora con más del 90% de los votos. Bueno, todo el mundo dijo, bueno, pero por Dios, ya Venezuela va camino a la democracia. Pero, no, todo eso, toda esa felicidad fue efímera, duró muy poco. Porque ayer la Corte Suprema de Venezuela acaba de anular las primarias de la oposición. Anularon las primarias de la oposición. Un diputado del Parlamento venezolano sometió un recurso y el Tribunal Supremo lo anuló. Las primarias. Después de haberla ganado y sin ningún tipo de oposición. Porque los principales líderes de la oposición venezolana refrendaron el resultado de esas primarias. Pero la Corte Suprema lo anuló. Y hoy los Estados Unidos, que le habían dado una apertura a la comercialización en su territorio, del petróleo, del oro, de las tierras raras, del gas venezolano, en el mercado norteamericano, por seis meses, precisamente con la condición de que se organizaran elecciones limpias, hoy el gobierno norteamericano le lanza un ultimátum al gobierno venezolano diciéndole que si no revoca esa medida de anular las primarias de la oposición, va a tener problema. Así mismo lo dice el comunicado de los Estados Unidos. Va a tener problema en el sentido de revocará, ¿verdad?, las garantías que dio de la comercialización de esos productos, porque parece que fue una astucia del gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, de hacer el simulacro de pensar que iba a haber una apertura y que iba a organizar elecciones, buscando que los Estados Unidos levantaran las sanciones. Y los Estados Unidos levantó las sanciones. Pero más pudo el deseo, ¿verdad?, de quedarse en el poder, más pudo eso que el bienestar económico de los venezolanos. Porque si los Estados Unidos, como lo hizo, levanta las sanciones y permite que los venezolanos puedan comercializar su producto en ese gran mercado, indiscutiblemente que eso iba a mejorar la economía de Venezuela. Pero el gobierno de Maduro no le interesa mucho eso. El gobierno de Maduro le interesa seguir su ruta hacia la radicalización y apretar en lo que se refiere a los derechos humanos y seguir sus relaciones, el curso de sus relaciones con la Unión Soviética. Con la Unión Soviética, hasta el punto de que hoy en día el gobierno venezolano está endeudado hasta el cogote con el gobierno ruso. Más de 20 mil millones de dólares. Y todos los días recibe armas armando un ejército en Sudamérica que ahora debe ser el más poderoso. Porque está recibiendo una gran cantidad enorme de armas de todo calibre a cambio de dinero prestado. Entonces parece que esa es la ruta que ha decidido el gobierno venezolano y lamentablemente la lucha de la oposición va a ser aldo y dura. Porque además de haber revocado las primarias que se realizaron, también le tienen un impedimento a María Corina para que pueda ser candidata presidencial. Porque un tribunal, o no tribunal, la Procuraduría al servicio de Maduro, también le puso ese impedimento. De manera que hoy Venezuela, después de la alegría de las primarias que se realizaron, hoy está llorando lágrimas de sangre por esta nueva embestida que hace contra la democracia el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces nosotros, que somos amantes de las libertades, los dominicanos que amamos a los venezolanos y que le hemos dado hospitalidad en nuestro país de manera amplia, hasta el punto de que ellos se sienten bien y nosotros nos sentimos bien con la inmigración de ellos aquí, tenemos que solidarizarnos con el pueblo venezolano. Porque esa pesadilla que está viviendo ese pueblo tiene que terminar un día. Y la forma de terminar tiene que ser por la vía democrática, la realización de lesiones limpias en Venezuela, y que gane el que tenga que ganar. Las dictaduras hoy en día, y más en América Latina, ya son algo del pasado. Son aves raras que no resiste ya la población. De manera que nosotros hacemos votos, porque el pueblo venezolano pueda definitivamente encontrar el camino democrático para que sus ciudadanos vuelvan a sonreír, vuelvan a estar alegres, como siempre han sido y siempre se han caracterizado. Francis.